Este reto en su podcast, ¿Qué esperas? Ustedes lo pidieron, así que por desgracia, aquí estamos Vamos a ver la apariencia original de su serie favorita, chicos y chicas Primos Si no tienes idea de lo que estoy hablando, pon este video mal editado en tu cola ¿Recuerdan aquel piloto que alguna vez mostré en un video? Un capítulo de Primos mitad animado, mitad dibujitos Pues olvídenlo por completo, porque esa no es la primera forma de esta próxima obra maestra de Disney Esa cosa podía haber sido aún peor Es literalmente ser, mientras más vas atrás de su historia, más feo se pone Con la diferencia de que aquí no tiene androides que absorber Pero es solo desintegrar En pocas palabras se filtró la primera biblia de Primos Han salido de la luz los primeros dibujos de este desastre anunciado Dibujos con los cuales la creadora se atrevió a presentar esto a Disney Dibujos con los que lograron recibir el sí Vamos a producir esto Espero que tengan los pañales preparados y una bolsa Porque esto va a estar más duro que los dinosaurios del mercado Y verdad, muchos me estuvieron pidiendo la biblia en el anterior video ¿Dónde puedo leer la biblia? ¿Dónde está? En la descripción van a encontrar, no la biblia, pero sí algo mejor Mis redes, para que empiecen a seguirme Empezamos con una imagen que les va a destruir la retina Así que por favor pónganse lentes o algo así Porque esto es como Discord blanco Primos Esta imagen ya es la antesala perfecta para lo que va a venir después Es la anestesia que nos hará soportar la cirugía a cráneo abierto ¿Por qué esa cara? ¿Por qué? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Y qué sentido tiene presentar un diseño tan original y desagradable Si al final cuando te acepte Disney te van a obligar a calartizarlo todo? Es el destino de cualquier serie moderna Al menos Katz Kaffee ya venía calartizado No comprendo esta elección artística tan peculiar Tan fea Definitivamente me lleva a los noventas Cuando las caricaturas tienen un diseño fuera de lo convencional No como ahora Pero algo tan feo como esto Se nota que querían hacer brutalmente desagradable al personaje de Tater La nariz ¿Qué hay con la nariz triple? ¿Qué especie alienígena es? ¿Ceniano o ser? ¿O es que en realidad tiene dos cabezas? Porque miren Si acercamos acá Tiene otra cara Y es más fea aún El dios de Newy El perro es lo único normal aquí Aunque termino significando nada Ya que al final los perros pulgosos sin raza Solo fueron un recurso para ser más latinoamericana en la serie Luego nos presentan el lugar donde ocurriría esta historia más latina Que un peruano tocando kena ¡Hollywood! Oh, Los Ángeles Glamorosa, mágica La tierra donde los sueños se vuelven realidad Sobre todo para la marca que está comercializando Fentanilo Pero no es de ahí de donde vienen nuestros héroes Nuestros héroes son de las afueras de Los Ángeles Un lugar donde las cosas son menos posibles Por supuesto se refieren a los pobres, miserables, latinoamericanos tercermundistas Eso no No, la diáspora de latinoamericanos tercermundistas Diáspora Apunten en su diccionario Pero igual, pasan un buen rato Claro, entre la suciedad, el desorden, la delincuencia, el filtro amarillo Eso es pasar un buen rato Por supuesto No, no me pares Esperando en los suburbios de las afueras de Los Ángeles Obvio, porque Si no, ¿por qué todo esto sería amarillo? ¿Acaso creen que tiene que ver con la influencia mexicana aquí presente? Por favor Un pequeño barrio en medio de un seco y caliente desierto se está desarrollando Es un asentamiento humano La vida no vale nada ahí No hay muchos vecinos aún Dice Las pocas personas que viven aquí son gente rara del desierto Bros y brohos Aquí sí se pasaron de gringos con los términos Los bros no son tus amigos con los que fuiste a ver Madame Web No, los bros son estos Y las brohos son estas Una especie de subcultura o término peyorativo más bien Que solo existe por allá en esos lares O sea, que el barrio está lleno de drogadictos tatuados Así es, como en Latinoamérica Luego mencionan familias de cuello azul que no pueden costearse algo mejor ¿Qué es cuello azul? La clase obrera O sea, que el barrio es pobretón en pocas palabras El chavo del ocho Qué bonita vecindad Tiene sentido que sean tan honestos y gringos en esta explicación Ya que recuerden que esto es una biblia No va para el consumidor Esto va para que Disney pueda entender lo que estas personas quieren hacer Y aún así lo aceptaron La casa de la familia dice que es una modesta track style house La casa típica de suburbio Y que está constantemente en construcción Nuevas habitaciones aparecen espontáneamente con cada integrante nuevo de la familia Recuerden que en Latinoamérica Igual pobreza Igual hijos por doquier Y recuerden que la casa puede hacerse siempre más grande A punta de ladrillo Al demonio con la municipalidad Quien sigue los pasos de construcción segura de Cemento Sol Eso le da a la casa un look extraño Dice bien random Comparada a otras casas de suburbio que se ven exactamente iguales Compara el estilo de la casa con Hogwarts ¿Por qué? Porque siempre hay una nueva sorpresa en cada rincón Un calzoncillo tirado en el suelo Magia Espectro Patronum Después tenemos un mapa de lo que sería el vecindario No voy a negar que el estilo de dibujo que tenía Primos aquí Obviando eso Era más atractivo Zona desértica Una pared gigante que debe ser la frontera con México O un tipo en calzoncillos que acaba de saltar diciendo soy estúpido Creo que es el Grinch al que se refiere que está justo al lado de la casa de Tater También hay unos vecinos Entre ellos un tal Aaron Que parece ser el cash de la niña Uh Aaron Se me pegó lo English Una casa que dice Evitar Junto a perros sin raza Y casas embrujadas No parece haber cambiado mucho el mapa de lo que al final vemos en la intro Me pregunto si el hombre en calzoncillos continuará en el proyecto Le tengo fe Después hay una imagen con la que hay que tener mucho cuidado Es un close up a esa cara lobe krafniana La premisa Y si la horrorosa imagen está ahí Keeping Touch Dice Mantenerse en contacto ¿Quién va a querer mantenerse en contacto con esta cosa? Ni visualmente Por favor Aléjate Acá nos cuentan más de Tater Que es una nerd Y no hay forma de evitarlo Bla 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 No parecía una nerd en todo lo que vimos ¿No? Aunque igual el significado de nerd ha cambiado bastante Antes eran pateables Y ahora son alabados En el colegio le hacen bullying No tiene amigos Pero ella está convencida de que pronto llegará el día de su suerte Héctor lavó 1973 Con esa actitud Lisa Simpson es imposible que alguien la pase A menos que tenga una evolución en la serie Aunque esa nariz En este caso sería digievolución Todo lo que necesita es algo de paz y tranquilidad Para alcanzar alguna de sus metas este verano Si pudiera terminar ese videojuego Aprender francés Y hacer algo de dinero Seguramente ella podría estar saliendo con los niños cool el próximo año Mal Mal Muy mal Lo de ahora es el Mewin El dios del Mewin Creo que desde el inicio Tater estaba destinada a ser este personaje rarito Como Tuti de los padrinos mágicos Porque ahí se ve atrás un lápiz masticado ¿De quién? Del crash de la niña Cual Helga Pataki Esta enferma procede a coleccionarlo Como si fuera una reliquia Y por fin Acá vemos como se cruzan los caminos del primos Que todos conocemos Y este extraño evento paranormal La asquerosa habitación de los primos La representación máxima de Latinoamérica De una habitación mexicana Dice Tan pronto como Tater empieza a poner en marcha sus planes Para alcanzar la genialidad máxima Con esa nariz triple ¿Cómo? Sus primos descienden desde el infierno de Dante A la ya poblada casa de Tater Están llenos de bromitas y distracciones Listos para la fiesta Para sus vacaciones de verano Si tan solo Tater pudiera tener Un poco de tiempo a solas Pero eso nunca va a pasar Con un montón de especiales Digo De primos de alto mantenimiento Esto es lo que literalmente dice K Que abarrotan su dormitorio y su vida Ahí podemos ver el calzoncillo del tío Humberto La familia A ver En cuanto a algunos primos La familia en general no ha cambiado tanto A diferencia de la criatura xeniana Que tenemos ahí abajo Con tres tentáculos en la cara O sea Tater Y al origen de su adornito en la cara Ya que su padre es el alienígena El resto de familiares parecen los mismos que conocemos La abuela, la hermana, el hijo Todos normales La única ausencia es el perro Que no vemos ni en la intro ni en el piloto Pobre perro Tal vez era demasiado normal para este proyecto Ahora me doy cuenta de algo que diferencia brutalmente A esta biblia de la biblia de Katzkafi Y es la presentación O sea Imaginen esto impreso en papel de revista Papel cuché 90 gramos Mientras que las otras sacaron fotos de google imágenes En este papel bomb barato Aquí está todo dibujado, pintado y diseñado desde cero Admiro el esfuerzo en esto Y no estoy bromeando David Jones Tater El próximo año será diferente Una nerd extrañamente segura Tater es optimista y determinada A los 10 Ella está convencida de que con trabajo duro Puedes alcanzar lo que sea Pero esta niña no ha visto a sus vecinos Intrigante y soñadora Tater es imaginativa y tiene una vida interior Esto la hace socialmente rara Oh, soy rara Y a veces algo loca En general Tater es la misma Que vemos en la intro y en el piloto Melly es la problemática de la familia Segura y persuasiva Usa su lengua de plata Para salirse de cualquier apuro Si los primos están haciendo algo loco Puedes apostar que ella fue la que ideó el plan En primer lugar La hermana de Tater aquí tuvo cambios radicales Aquí además de ser pelirroja ¿Qué tiene Disney en contra de los pelirrojos? Además de eso parecía más una Vicky Malvada y maquiavélica Lo gracioso es que en la intro Le quitaron esa mirada malvada Porque seguro asustaría a los padres correctitos Y en vez de eso Le dieron una mirada sonriente Haciendo que se vea como una completa psicópata Enrollando a su hermana en papel higiénico Vivi, la mamá de Tater Aquí especifica más que su mamá No tiene mucho de ama de casa Sino que es un artista Lo cual explica por qué la casa es un chiquero Diez primos, una abuela Y ninguno puede agarrar la maldita escoba Se ve menos estilizada Pero de ahí no hay mucho más que haya cambiado Literal la señora anda en medias por la calle El papá de Tater Él también tuvo un cambio brutal en el diseño Le quitaron los tentáculos de la cara Y lo obligaron a hacer mewing por seis meses Estos fueron los resultados Dice que es un trabajador de construcción Gruñón, con poca paciencia Lata de cerveza Sí, es el hombre de Alabama ¡Cállate puta! El mayor atributo de este tipo Además de ser pelirrojo en una serie moderna Es que él construyó la casa La abuela Esta creo que es lo mismo que vimos en el piloto Aunque Akea dice que ella se ha mudado a la casa Y yo recuerdo que la abuela era una vecina Que tenía una casa aparte en realidad Pero, en fin Lo importante es que esta tipa es la causante de todo Ya que dice que ella es la inmigrante mexicana Así que lo que mejor habla es el español Usted no aprende, ¿verdad, ansiado? Y al final ponen algo que es un plot twist Te revienta un poco el cerebro Ella igual se considera firmemente estadounidense Y ustedes no lo olviden La decepción La traición, amigo Este último punto es algo interesante, ¿no? Supuestamente esta gente quería reforzar el tema de Latinoamérica ¿Diáspora? ¿Recuerdan esa palabra? ¿Diáspora? Pero luego tenemos a esta abuela mexicana Que se crea una redneck Rarita Baby bro, este men no ha cambiado en el absoluto Un bebé y ya Criatura nacida para la destrucción Y una imagen de todos los primos Donde se ven algunos cambios Que necesito conversar con ustedes Primero, el primo Nacho Que aquí no se llama Nacho En un momento verán su nombre original El primo Nacho tiene cara de orangután Cara de mono Pero lo único que conserva de ahí Es la uniceja Acaso Disney buscaba librarse de crítica y polémica Al no dar de tal aspecto al primo Que según todo lo que hemos visto Buscaba tener la apariencia más mexicana de todos Siendo muy estereotipadores Y obviando a la niña uniceja Igual, el aspecto que terminó teniendo le sienta bien Con literalmente la cara de ese hombre filipino sonriente Tal vez solo lo cambiaron para estilizarlo, ¿no? Para calartizarlo un poco más Mewing, ya saben No, no creo eso de Disney A esta prima le cambiaron el peinado Por uno más de moda Inclusive es que tenía que haber algo así aquí A esta prima le aumentaron el peso Ok Este fue reemplazado por el primo cantante Y luego el resto se ve casi igual Ah, y falta Coquita, por cierto Aquí no está presente la pobre Por fortuna La prima mayor es básicamente lo mismo Solo le cambiaron el peinado Benny, Tony Benny, Tony Benny, Tony Casi arruinan a este personaje Que no puede tener otro nombre más que Nacho No hay forma O sea, este es Nacho y ya Dice que le gusta torturar a sus primos menores con su cometa de vómito Eso me llama la atención El que aquí es Causing Dave Ahora supuestamente se llama Bud Si no me equivoco Se ve exactamente igual Un hippie pelirrojo amante de los animales Este Stevie lamentablemente fue de vuelta al lútero Fue intercambiado por Scooter Si no me equivoco El primo que canta Aunque leo que este también canta Bueno, mantuvieron el tema del canto Pero cambiaron todo lo demás Una pena por Stevie Tenía un aspecto realmente olvidable Tere, Tabi y Antonita Ese es el nombre que ahora tienen estas tres Nada Lo mismo Juh Uy Uyentran No tengo ni idea de qué significa esto Pero ella es la que ahora se llama Lala Votaron a la basura este dialecto extraño Esta es la prima a la que le subieron de peso ¿Por qué? No tengo idea Según Leo es la misma que llegamos a ver en el piloto Una rarita más rara que Tater Mija Esto es la única que ya sabíamos por el piloto que se llamaba así Ahora se llama Chacha Así es Chacha antes era Mija Y dice que nadie sabe realmente de qué familia es ¿Cómo es eso? O sea, es una niña cualquiera de la calle que entra a su casa en vacaciones cuando quiere Pues que fue producto de algo que solo queda en familia Rosita La que ahora se llamaría No tengo idea de por qué No me pregunten Gordita Dice que es amante de la lectura Bueno, más adelante se convertiría en científica la niña genio Así que no hay mucha diferencia Lucas A este como no se les ocurrió otro nombre mexicano Le pusieron Nachito Es el menos visible y tiene apariencia de peruano Algo curioso es que pese a los cambios tan bestiales que hay en cuanto a cada primo Ninguno tiene un aspecto o tenía un aspecto tan horripilante Como el de Tater ¿Qué es eso? Ninguno de los primos de Tater es un villano puro o un ángel puro Cada uno ayuda u obstaculiza Bla, bla, bla Luego pone una hoja entera donde describe la relación de Tater con cada uno de los primos Básicamente se lleva mal con casi todos La mayor Huli, quien ahora sería Lita Es con la que mejor se lleva junto a Gordita Y el único que le sigue la corriente más o menos es Stevie O sea, Scooter Igual, no importa nada de esto Ni que la serie se llame Primos Ni que en el coro de la intro digan Oye, Primos Porque la relación más importante aquí Será entre las hermanas Dice que es como cualquier relación de hermanas Que se llevan bien un rato Y después están buscando destruirse No lo vimos tanto así en el piloto Más parecía que no congeniaban y ya Aunque solo fue un episodio Quién sabe Y de todas formas ¿Por qué quisiera saberlo? Entre los episodios que planeaban hacer Que están aquí en esta Biblia Solo hay un par que me parecieron memorables Uno es donde los primos encuentran una gaseosa en el garaje Una gaseosa de uva de la abuela Que lleva 50 años guardada Que, no me digan que aún no han probado gaseosa de uva Es la cosa más deliciosa que existe Así que pensando que van a recibir poderes mágicos Los niños beben de esta gaseosa Y terminan alucinando completamente drogados Esa cosa estaba claramente vencida O la abuela tenía guardada su dosis de sus épocas hippie Y el otro episodio es también con la abuela Pero esta vez sobre la celebración del 4 de julio Los niños quieren jugar al día de los muertos Celebración más mexicana que el taco Y la abuela se vuelve loca La alienada anciana enfurece tanto Que termina diciendo cosas como Nosotros somos americanos Levantando una bandera de los Estados Unidos de América ¿Qué rayos con este episodio? ¿Dónde está la diás por aquí? La abuela esa literalmente se crea una regne Lo peor es que ni siquiera sabe inglés Siga hablando española, ridícula Y leyendo la descripción de los demás episodios Yo no le doy más de una temporada a esto honestamente Pese a que sí va a ser estrenado Y lo estoy esperando con ansias Tatter de alguna forma logra escapar de la locura de su casa En su escondite en el ático Ahí puede escribir en su diario sus siguientes pasos Para alcanzar la genialidad máxima Pero es que no entiende que la nariz La estructura del show está puesta alrededor de Tatter Escribiendo en su diario Cosa que sí termina viéndose tanto en la intro como en el piloto El tono será creado a través de su imaginación Y el mundo colorido donde ella percibe que ocurren estos eventos Aún así, no sea la mejor narrando Y aquí, escuchen esto Mi esperanza con el show Es crear una nueva voz para las familias multiculturales Que son rara vez representadas en la animación Rara vez, dice Rara vez Rara Vez Con un cast de personajes complejo Complejo Que es adorable y recordable Hay un millón de formas de ser americano Esta es una de ellas Así es como Disney vio el oro ahí Pero solo en el último párrafo El resto del tacho iba a ser papelera Esto es lo que buscamos Inclusión O sea, parece que sí Desde un inicio esta cosa siempre ha estado orientada a incluir Sobre todo a sectores que no esperaban ni buscaban ser incluidos Y peor de esta manera Por un momento pensé Hey, pero la abuela es anti-México Tendría sentido que por esta razón Hayan eliminado el idioma español de toda su familia Y por esa razón Ahora tendría sentido el Oye primos Porque no saben hablar español Nadie Ninguno de ellos Incluyendo la creadora Pero luego recordé que ahí en la misma biblia Dice que la tía habla casi siempre en español Así que felicidades Oye primos Siguen sin tener sentido Hasta que llega el episodio donde la abuela O otra persona le mete un correazo Y le enseña bien la gramática En fin Si sigo Así terminaría repitiendo todo lo que dije En los videos que ya hice antes de este tema Si aún no lo ves Ya sabes dónde ponerlos Y ustedes ¿Qué tal las tres narices pulpoides de Tater? ¿Les gustó? Es increíble, ¿no? Cómo pasaron de rechazar esto Una idea acogedora Agradable Con gatitos A probar esto Cosas de Disney Si no quieren tener pesadillas con esto Coman sus frutas y verduras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!